¡Los inspectores! ¡Todo el mundo a saltar! Dicen que soy complicado, porque nunca me quedo callado Dicen que no soy fácil, dicen que soy el credado No me gusta que me digan lo que tengo que pensar Prefiero decir lo que quiero, porque no me puede molestarlo Soy el color que te obligado, que nunca se dirá callado Dicen que soy mala leche, porque vivo las cosas de freno Dicen que no soy fácil, dicen que soy malo suelo Pero me gusta que me digan lo que tengo que cantar Prefiero ser fiel a mi canto, aunque pueda molestarlo Soy el incómodo y el complicado, que nunca se dirá callado Soy el incómodo y el enredado Soy el incómodo y elโf saber Soy el incómodo y el incomodón Soy el engordador de tu brigado Él nunca se queda encantado La pijama se queda encantado Él nunca se queda encantado La pijama 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 se queda encantado